Lo cantamos juntos Golpearon la puerta de la humilde casa La voz del carretero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida ganaré dinero Seré un Maradona, seré el batigol Dicen los muchachos del oeste argentino Que tengo más tiros que el chapasunier Vas a ver que lindo cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Juzgaré en la quinta, después en primera Yo sé que me espera la consagración Dormía el muchacho Y tuvo esa noche un sueño más lindo Que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero Tomó la pelota, sereno en su acción Gambeteando a todos Se enfrentó al arquero Y con fuerte tiro Quebró el marcador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.